Vámonos con Gaby, Gaby, cartas españolas y de todas las demás. Ya se escuchan tus cartas. Sí, sí. Vámonos con participación, Gaby. ¿Te parece? Claro que sí. Bien. Tengo la llamada, la llamada de Damaso, Omar. 21 de octubre del 97. ¿Cómo le va a ir? ¿Qué le dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que esta persona está siendo muy inteligente, está soltando sus problemas. Bien. Le viene así como la economía mucho muy buena y veo también que va a tener como un proyecto, algo bueno que va a hacer, que va a realizar, que se le va a lograr. Las cartas españolas dicen que deje de sufrir tanto, le llega el dinero, le llega la abundancia, sin embargo, se va a sentir estable. Cecilia de Coday dice, Scorpión 22 de noviembre, ¿vale la pena seguir invitándolo a Kevin? Aquí dice que sí, que Kevin quiere ser tu amigo, quiere ser algo más, solamente, pues vas a tener que darle tiempo, es una persona que te da triunfo, te da buena energía, tienes que soltar el pasado, está soltando él el pasado, está soltando el pasado, por eso no, no te corresponde como deseas. Vamos a ver qué te dicen las españolas, tú ya quieres cortar con todo, definitivamente, aquí las cartas dicen que tú tienes triunfo y debes de tener comunicación con él y con todos los demás. Antonio Ornelas, 24 de abril, ¿mi novia podrá venir a verme a Florida? Aquí dice que sí, que sí va a venir, aquí te brilla el amor, definitivamente en sus piensos está venir, está estar contigo, está, bueno, muchas cosas buenas, quiere compactarse contigo en todo, como que está esperando venir. Las cartas españolas dicen que debes de tener cuidado, también puedes tener contratiempos en el viaje y tiene, bueno, la persona que viene puede tener algún contratiempo que no pueda venir, pero sí desea venir. Aquí las cartas dicen que esta persona le espera dinero y le espera una salida, pero también este tiene muchas noticias de alguien de fuera. Jorge González, ¿saldré libre? ¿Qué me dicen las cartas? Las cartas dicen que la situación está difícil, pero que sí saldrás, saldrás libre y hay una persona que te va a ayudar en todo, este, definitivo, no quedas del todo libre, pero yo veo que vas a tener suerte, que vas a salir y que sí podrás, este, comenzar una nueva vida con alguien que quieres. Antonio Franco, en general, ¿qué me dicen las cartas? Las cartas dicen que a esta persona le brilla el amor, también le brilla el trabajo, qué barbaridad, va a tener bastante trabajo, tiene también la noticia de una persona de fuera que le va a pedir ayuda, le va a pedir dinero, ¿sí? Aquí también debe de ser más positivo, porque si no, entonces echas a perder todo. Aquí te veo tu carácter un poco alterado, como molesto con alguien, sin embargo, la paz es mejor, aquí tu tranquilidad es lo mejor, si no, hasta te podrías enfermar. Tengo la llamada de Alfonso, 24 de abril, ¿tendré más dinero con mi nuevo trabajo? ¿Qué me dicen las cartas? Aquí dice que sí, pero también tiene que poner mucho de su parte, ya que, este, va a tardar un poquito ese dinero que él está esperando, sin embargo, le veo viaje, le veo salida, le veo acompañamiento, y sí, se le ha dificultado la cuestión del dinero, más o menos un día, una semana, un mes, un año, le empieza a ser así como más estable, ¿sí? Natalia Ríos, amor y dinero, ¿qué me dicen las cartas? Mira Natalia, aquí las cartas dicen que el amor te va a ir muy bien, aquí te veo que naciste para estar acompañada y lo estarás, veo que aventuras en cuestión de dinero, la gente te quiere, te prefiere, estás así como de manteles largos en todo, muy buena suerte, sin embargo, también tienes que mejorar tu carácter con el ser amado, si no lo podrías perder. Bien, Itzel Torres dice, ¿qué me recomiendan las cartas? ¿Saco primero mi coche o una casa? Aquí dice que saques tu casa, ¿sí? Definitivamente dice que saques tu casa y después viene el carro, aquí hay alguien que te va a apoyar en cuestión del carro, traes también buena suerte, tienes que, no tienes que comprar algo muy caro, no te debes de echar muchos compromisos, sino después aquí dicen las cartas que estarás mucho, muy nerviosa, ¿sí? Estefanía Díaz, 27 de julio, ¿cómo será mi relación con Antonio? Vamos a ver cómo será tu relación, aquí las cartas dicen que te sueña, te quiere, le gustas, eres muy inteligente, pero tienes un carácter que bueno, lo altera, ¿sí? Aquí debes de tener cuidado con otra persona que quiera esa persona, o sea, hay una persona en discordia, ¿sí? Hay que tener cuidado y hay que tratar de llevar una bonita relación sin tanto celo, ni enojo, ni exigencias. Bien, este, Kalani dice, ¿marzo será mejor para mí? Ella es escorpión. Aquí dice que, que sí, que podría ser bueno para ti, pero no, no tanto, hay otra persona que podría ser mejor, te podría dar más paz, más inteligente, pero tu carácter es fuerte, como que los tratas duro. Y Megan Duarte dice, ¿este mes será mejor para mí? ¿Qué me dicen las cartas españolas? ¿Qué? Si este mes será mejor para Megan. Aquí las cartas dicen que sí, que va a ser muy bueno para ti, definitivo eres de energía fuerte, radiante, inteligente, determinada, y hay muchas personas que quieren que salgas adelante. Te veo viajes, te veo mucho movimiento y tu inteligencia, todo lo que da. O sea, debes de tener, debes de saberte muy bien acompañada y espiritualmente traes protección divina. Marcela Durán, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira Marcela, aquí las cartas dicen que tú eres una persona, eres una persona que, que le gusta el amor, ¿sí? Pero también te sorprende tu energía, sorprende tu determinación, te llega dinero, te llega abundancia, pero tienes que también como dejar soltar lo que ya pasó para que puedas ser feliz. Bien, Alfonso, ¿tendré más ganancias en mi nuevo negocio? A ver, aquí las cartas dicen que sí, que te irá bien, que la gente te quiere, te prefiere, aventuras, y pones algo diferente que te da triunfo, ¿sí? Entonces hay que cambiar un poquitito. Bien, Gerardo Yañez dice, en general, ¿qué me dicen las cartas? Mira Gerardo, aquí las cartas dicen que tú sufres mucho por el pasado, sufres por una persona, sin embargo hay que, hay una persona que te quiere, te necesita, te sueña, la realidad es de que tú eres una persona que mantienes el equilibrio en cuestión de finanzas, o eso tratas, ¿sí? Y, y te veo así que te quitas el pan por dárselo a otros, eres de muy buen corazón, felicidades, pero también debes de tener cuidado porque se puede quedar sin nada. Correcto, Pablo Rodríguez, ¿qué me depara el futuro? Mira Pablo, aquí las cartas dicen que cambia tu vida, cambia tu energía, cambia tu, no tu luz, pero sí este, vas a estar como más radiante en todo, aquí te veo paz, te veo armonía, te veo un ser amado, definitivamente la persona que viene o que está a tu lado le va a ir muy bien, entonces te salpica. Perfecto, Gaby, Gaby, ¿dónde te encontramos tu número telefónico? Claro que sí, mis redes sociales son rica, Gaby, Gaby, minúscula, pegadito, estoy en mi canal de YouTube, por si se quieren agregar, y también mi teléfono es el 33 11 76 51 17 para cualquier consulta personal. Gracias, gracias Gaby, gracias, gracias. Bueno, no se les olvide, no se les olvide que Dulce Vega está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones para los cursos especiales en la mejor escuela de maquillaje a comunicarse al 33 15 91 34 02. Y también recuerden que pueden comprar los productos en línea en www.dulcevega.mx. Dulce Vega presente con nosotros. Y Tapatío Tour para irnos de Pachanga, Tapatío Tour, recuerda, haz tus reservaciones al 33 36 13 08 87, es para estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, con credencial vigente, menores de 5 años, no pagan la entrada, eso es bien importante, mis muñecas, mis muñecasos. Bueno, las personas afortunadas para el centro oftalmológico San Ángel, Esperanza Guzmán, para este centro oftalmológico Lourdes Medina, Marta García y Rosalina Contreras, son las personas afortunadas para que vayan al centro oftalmológico San Ángel, nos vamos a comunicar con usted para mandarle su vale, por favor. Las personas afortunadas de la mamografía, es Ana Laura Gaitán, también es Laura Ramírez, se lleva su mamografía para que vaya, y María de los Ángeles, mamografía por parte de Bañuelos. No, pues bravo, muy bien. Muchas felicidades a todo nuestro hermoso público. ¿Quién va a cumplir años? ¡Gaby, Gaby! ¡Pay en el Sky! Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Te manda tu riquísimo pastel de red velvet. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades, mi muñeca. Gracias por todo, por todos los años. Te queremos mucho. La realidad es que estamos aquí para servirles y como siempre muy agradecida también contigo. Gracias, Gaby, Gaby, te queremos mucho también. Despedimos el día de hoy a la chiquita Ángeles porque hoy es su último día que elabora aquí en Arriba Corazones, que participa, que nos apoya en un momento dado. Ángeles, pásate. Muchas gracias, Ángeles. Te queremos mucho y gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Felicidades. Muchas gracias. Acérquense a los nuevos integrantes de aquí de Arriba Corazones. Pili y también está con nosotros Pablo. Ahí están. Muy bien. Felicidades. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, chiquita, que queremos mucho. Tiene las puertas abiertas, ¿eh? Gracias. Ándele, pues. Vámonos. Nos despedimos. Buen provecho hasta el lunes. Vámonos. Dr. George, podólogos profesionales, presentó. ¡Gracias, chiquita, que queremos mucho! Gracias por ver el video.